Anne de Ercel, una de las actrices más populares de Turquía, respondió a la pregunta que se hace desde hace tiempo y explicó por primera vez a la prensa cómo celebra el Día de San Valentín. Esta declaración de Ercel fue recibida con gran curiosidad por sus fans. Anne de Ercel afirmó que celebró el Día de San Valentín con una cena romántica con su amante Kerem Bursin. Esta romántica celebración mostró la cercanía y los momentos amorosos de la relación de pareja. El actor afirmó que él y Kerem Bursin tuvieron una cena romántica en un restaurante privado el Día de San Valentín y se hicieron gestos. Este ambiente romántico reveló el fuerte vínculo y los momentos especiales de la relación de pareja. Esta declaración de Anne de Ercel fue una respuesta a una pregunta que sus fans llevaban mucho tiempo esperando. Ercel expresó la felicidad y el placer de pasar San Valentín con su amante. El famoso actor afirmó que celebrar el Día de San Valentín con Kerem Bursin en un ambiente romántico fue muy especial y significativo para él. Esta celebración reflejó el romance y la sinceridad en la relación de pareja. Esta declaración de Anne de Ercel también fue una respuesta a los rumores en los medios sobre la relación de la pareja. Ercel volvió a mostrar la fuerza y la felicidad de su relación al pasar el Día de San Valentín con su amante. El actor anunció que además de celebrar San Valentín con una cena romántica, también se compraron regalos especiales. Estos gestos mostraron el amor y el respeto mutuo de la pareja. Esta declaración de Anne de Ercel no sólo satisfizó la curiosidad de sus fans sobre la relación de la pareja, sino que también compartió su felicidad. Los detalles de la romántica celebración de Ercel revelaron la sinceridad y los momentos especiales en la relación de la pareja. El famoso actor afirmó que pasar el Día de San Valentín en un ambiente romántico con Kerem Bursin lo hizo muy feliz. Esta felicidad demostró una vez más el amor y la devoción mutua de la pareja. La declaración de Ercel fue una clara respuesta a las especulaciones de los medios y del público sobre la relación de la pareja. Ercel volvió a demostrar la fuerza y la felicidad de su relación al pasar el Día de San Valentín con su amante. El hecho de que Anne de Ercel compartiera los detalles de la romántica celebración no sólo satisfizó la curiosidad de sus fans sobre la relación de la pareja, sino que también compartió su felicidad. Esta declaración mostró una vez más el amor y la devoción mutua de la pareja. El hecho de que el actor compartiera los detalles de la celebración del Día de San Valentín reflejó el romance y la sinceridad en la relación de la pareja. Esta declaración de Ercel aumentó el apoyo de sus fans para compartir la felicidad de la pareja y su relación. La celebración del Día de San Valentín de Anne de Ercel en un ambiente romántico enfatizó los momentos especiales de la relación de pareja y el tiempo que pasaron juntos. Estos detalles de celebración mostraron una vez más el amor y la devoción que la pareja se tiene el uno al otro. La declaración de Ercel también fue una respuesta a los rumores en los medios sobre la relación de la pareja. Ercel volvió a demostrar la fuerza y la felicidad de su relación al pasar el Día de San Valentín con su amante. El famoso actor afirmó que celebrar el Día de San Valentín con Kerem Bursin en un ambiente romántico fue muy especial y significativo para él. Esta celebración demostró una vez más el amor y respeto mutuo de la pareja. Esta declaración de Anne de Ercel no sólo satisfizó la curiosidad de sus fans sobre la relación de la pareja, sino que también compartió su felicidad. Los detalles de la romántica celebración de Ercel revelaron la sinceridad y los momentos especiales en la relación de la pareja. Además de celebrar San Valentín con una cena romántica, el actor también reveló que se compraron regalos especiales. Estos gestos demostraron una vez más el amor y el respeto mutuo de la pareja. Esta declaración de Anne de Ercel fue una clara respuesta a las especulaciones de los medios y del público sobre la relación de la pareja. Ercel volvió a demostrar la fuerza y la felicidad de su relación al pasar el Día de San Valentín con su amante. El hecho de que el famoso actor compartiera los detalles de la celebración romántica reflejó el romance y la sinceridad en la relación de la pareja. Esta declaración de Ercel aumentó el apoyo de sus fans para compartir la felicidad de la pareja y su relación. La declaración de Anne de Ercel, en la que expresó la felicidad de pasar San Valentín con su amante, reveló una vez más el fuerte vínculo y los momentos románticos en la relación de pareja. Estos detalles reflejaron la felicidad de Ercel y Kerem Bursin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!